Entonces son dos gremios, el pequeño gremio y el gran gremio, para los artesanos y para los mercaderes. Ahora es la filarmonía y aquí es el museo para los artesanos, para ver el estilo de la vida. Construidos en el estilo pseudocótico en la segunda media del siglo B en el libro.